Comenzamos entonces este evento, el cual me da muchísimo gusto recibirles. El Instituto de Formación Académica del Centro y Sureste, así como el Colegio Internacional Forense, la Universidad Infa, le damos a ustedes la más cordial bienvenida a esta gran campaña de prevención Infa, Ayudemos a Prevenir, Participan. Esta es una campaña que les daremos a conocer el día de hoy y para esto pues quiero agradecerles su presencia. Nos acompaña en la mesa del presidio el rector de la Universidad Infa, Maestro Oscar La Rosa Baeza, Vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Criminología, Zona Sur-Sureste, así como Presidente del Colegio Internacional. Por supuesto, nos acompaña también la psicóloga clínica y además maestra en Victimología, Maestra Araceli Gómez González. Bienvenida. Docente de la Universidad Infa, Especialista en Derechos Humanos, Licenciado del Derecho, el Maestro Iván del Cambio. Gracias, Maestro. También, por supuesto, nos acompaña el encargado de diseño gráfico y parte importante de esta campaña de prevención Infa, que son todos los diseños de todos los productos y souvenirs que estamos presentando, el ingeniero Kate Alejandro Cruz. Bienvenido. Así como también otro de nuestros docentes, Licenciado en Criminología y Criminalística, el Maestro Juan Carlos Varela. Bienvenido, Maestro. Muchas gracias. Y por supuesto, quien hace posible que esta campaña de prevención Infa ayudemos a prevenir sea posible es gracias a la participación incondicional de las asociaciones que nos están acompañando. Muchísimas gracias. En primer término, me permito presentar a la psicóloga Citlady Estrada Gutiérrez, ella es jefa del Departamento Psicopedagógico del Colegio de Bachilleres, en representación de la doctora Nancy Leticia Hernández Reyes, directora general del Colegio de Bachilleres, Covach. Gracias. Por supuesto, también damos la cordial bienvenida a la licenciada Almadelia Urbina Sánchez, en representación de la directora general de Fundación Internacional Granito de Arena, que siempre hemos trabajado muy en conjunto. Muchísimas gracias. También damos la más cordial bienvenida, y siempre es un gusto recibirlo, me encanta saludarlo por siempre su entusiasmo, y las ganas de trabajar y ayudar al maestro José Antonio Chiñas Baquerizo, director general del Centro de Integración Comunic. Y por supuesto, a todo su equipo de trabajo que vienen a acompañarnos, y que el día de hoy también están aquí con nosotros, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Así también doy la más cordial bienvenida a uno de los personas que se han vuelto muy importantes a la Universidad de Infa, porque gracias a él, a la importancia que le ha dado a nuestros alumnos, a nuestros egresados, la oferta laboral que está ofreciendo también, porque él verdaderamente cree, es criminólogo, en la criminología y en esta universidad. Licenciado Víctor Hugo Máñez Cárdenas, él es el director de seguridad patrimonial del Grupo Corte de la Ciencia. Muchas gracias, gracias, licenciado. Así también damos la cordial bienvenida a la columna licenciada Amayali Capacho Díaz, y en la representación del Grupo Conserva. Muchas gracias, licenciado. Bien, voy a ceder el micrófono al maestro Oscar de la Musa, rector de esta Casa de Estudios Universidad de Infa, vicepresidente de Sociedad Mexicana de Criminología, y por supuesto también presidente del Colegio Internacional de Forensa. Gracias. Sí, pues, muy buenos días tengan todos ustedes. Agradezco la presencia de los medios de comunicación que hoy nos acompañan, como siempre cuando nos convocamos, son tan importantes en esas áreas, y en todas las, lo que hacen día a día, que platicamos hace un momento. En la actualidad, si lo informamos, pues, quedamos en el importar. Y siempre es importante que todo lo que hacemos, tenemos que dar la conocida a la sociedad. Por ello, agradezco siempre su presencia, a los medios, a Canal 13, ahora, a Televisa, y a todos los demás medios que están presentes. Igual, de la misma forma, agradezco a las organizaciones que hoy nos acompañan, a las diferentes instituciones que ya nos han trabajado con nosotros. Sobre todo, el ser también parte ya de esta red, de esta campaña que vamos a, que estamos emprendiendo, y que se diseñó y que se lleva a cabo, es una iniciativa de la Universidad IMPA, esta campaña de prevención IMPA, de la que hoy nos ocupa, de darla a conocer, ya a los medios de comunicación, y a toda la sociedad, qué tan importante es el trabajo que estamos realizando, y quiénes se integran con nosotros. No únicamente integrados al sector educativo, o a instituciones de gobierno, sino también a las asociaciones civiles, a las fundaciones, y al sector productivo. Porque esta campaña de prevención, esta campaña de prevención IMPA, ayudemos a prevenir, participa, es aquí donde solicitamos y pedimos siempre la participación de todos los sectores, porque es una campaña multisectorial, en la que tenemos que desarrollar, no nada más como universidad, como un sector educativo, sino que tenemos que desarrollar con todos los demás sectores. Porque todos estamos inmersos en los delitos, día a día. Día a día somos víctimas, día a día, si no somos directos, somos indirectos, pero desafortunadamente, cuando ya nos toca a nosotros, es cuando ponemos más atención al tema, y es cuando señalamos qué está haciendo el Estado para prevenir esto. Y no, lo que tenemos que decir es qué estamos haciendo nosotros para prevenir también este tipo de conductas, este tipo de actos que vienen a fracturar el orden político. Por ello, me orgullo de comentar y decirlo, que el sector productivo ha participado mucho con nosotros, está participando bastante con nosotros, y sobre todo, que le están dando mucho empuje y mucho auge a la función de los criminólogos y criminalistas. Mentira que no haya trabajo para los criminólogos y criminalistas. Al contrario, hay muchísimo trabajo. Y aquí es uno de ellos, esas campañas de prevención donde también nuestros alumnos van a participar, nuestros maestros que están aquí presentes, hasta lo personal administrativa, dentro de casa. Pero no lo podemos llevar a cabo si no es también con el apoyo de los demás sectores. Por eso, en esta campaña de prevención INFA estamos tejiendo una red de apoyo en la que, ahorita más adelante, vamos a explicarles de qué se trata. Pero sobre todo, donde estamos unificando esfuerzos, uniendo esfuerzos, perdón, estamos uniendo esfuerzos para que todos y cada uno de los representantes de cada sector podamos apoyar y aportar un granito de arena, como lo dice la Fundación, granito de arena que están dedicados a ciertas problemáticas en la sociedad, como lo dice también el Centro de Integración Juvenil, la atención a los jóvenes, la atención a todos aquellos niños, niñas que también con este tipo de problemas, de adicciones. por ello también siempre la presencia del COVAX, del Colegio de Archilleres que tiene un gran número, un gran número y que recibe un gran número de adolescentes que una de las instituciones más grandes en el país de nivel medio superior está aquí en Chiapas y ha hecho un gran esfuerzo me consta porque hemos recorrido varios planteles, porque hemos trabajado con diferentes directores en diferentes planteles donde hemos platicado la necesidad que tiene también de atención a jóvenes y donde se ha presentado caso también como en los demás sectores que han sido tristes y que son casos que tenemos que darle mucha atención. Hay un gran equipo y estoy seguro que nuestra directora del COVAX que tiene un gran ánimo porque lo que digamos con ella de llevar a cabo un gran esfuerzo en conjunto con esta campaña pues se suma también a este proyecto. Qué bonito porque es un proyecto para todos es un proyecto donde todos tenemos que participar y están los ejemplos de otros países la Organización Mundial de la Salud ha emitido protocolos y ha emitido programas de otros países que han funcionado en la prevención del delito y en la prevención del suicidio y en la prevención de los demás delitos que se están presentando desafortunadamente muy constantemente en este estado. Así es de que le voy a pedir a la licenciada que nos haga favor de hacer la presentación de esta campaña previo a un video corporativo que vamos a a un video corporativo para que nuestros medios de comunicación que ya nos conocen pero vamos y los amigos que se unen con nosotros a esta red de apoyo pues conozcan más de la licenciada y el por qué se genera esta campaña de prevención INFA y el por qué estamos trabajando y por qué nos interesa mucho así es de que lo voy a pedir al personal que proyecte el video y nos apague las luces gracias universidad INFA institución educativa interesada en ofrecer servicios educativos y capacitación de calidad en los diferentes programas de nivel medio superior superior y posgrados contamos con las licenciaturas en criminología y criminalística trabajo social derecho con especialidad en el nuevo sistema de justicia adversarial psicología criminológica seguridad ciudadana maestría C criminalística victimología derecho ambiental derecho laboral criminología especialidad de ser grafoscopía documentoscopía y dactiloscopía antropología forense prevención social y tratamiento de adolescentes hechos de tránsito terrestre juicios orales criminalística ambiental y recursos naturales diplomados en criminalística general medicina medicina forense balística forense toxicología química forense incendios y explosivos sistemas de identificación fotografía forense odontología forense criminalística de campo psicología forense y juicios orales los catedráticos que constituyen nuestra plantilla docente son miembros del colegio internacional forense y nacional de ciencias penales y nacido peritos profesionales de la procuratoria general de justicia de la ciudad de méxico y de la fiscalía general de la república fgr y son definidos principalmente tomando en cuenta su capacidad profesional su experiencia en el campo laboral y educativo además de poseer las cualidades necesarias para el trabajo en equipo somos una universidad afiliada al consejo nacional de instituciones de enseñanza criminológica CIECRIM en el que su objeto principal es promover la investigación científica criminológica fortalecer la enseñanza de la criminología y disciplinas auxiliares evaluar acreditar y en su caso certificar instituciones de enseñanza criminológica en lo correspondiente a planes y programas de estudio fomentar la cooperación colaboración e intercambio académico entre los miembros del consejo a través del impulso del maestro Oscar Lanusa Baeza vicepresidente de la sociedad mexicana de criminología zona sur y rector de la universidad INPA contamos con la afiliación de la sociedad mexicana de criminología SOMECRIM dando un paso en el desarrollo de nuestros alumnos y maestros la universidad INPA es fundadora de la red iberoamericana de criminología criminalística y ciencias forenses que tiene como fin el impulso educativo y científico de la criminología criminalística y las ciencias forenses en los países iberoamericanos así como la difusión y promoción de sus procedimientos y prácticas entre científicos docentes operadores organismos públicos y la sociedad en general tenemos claro que la educación es el medio por el cual se transmiten valores conocimientos hábitos costumbres y actitudes que hacen posible que las personas se integren a la sociedad al mismo tiempo sean capaces de transformarla y transformarse nuestros planes y programas están diseñados para desarrollarse de manera práctica creando en nuestros alumnos la capacidad técnica científica de intervenir en el campo laboral en materia ambiental contribuimos a la protección del medio ambiente y garantizamos la cooperación de la población en las acciones de mejoramiento ambiental por ello impulsamos los proyectos de la sustentabilidad y la protección a nuestros recursos naturales con el desarrollo de planes y programas vinculados a la reforma energética hemos fortalecido y acreditado la formación de servidores públicos de diferentes instituciones de nivel federal estatal y municipal es importante destacar la trascendencia de nuestros egresados en el ámbito laboral en los diferentes órganos de gobierno como seguridad pública procuración de justicia servicios feliciales sistema penitenciario seguridad privada seguridad industrial instituciones educativas DIF municipales y estatales centro de prevención social centros de atención a víctimas en programas de becas firmamos convenio con los siguientes organismos públicos honorable ayuntamiento de Tuscla Gutiérrez Chiapas colegio de bachilleros del estado de Chiapas COVAC Fiscalía General del estado de Chiapas Poder Judicial del estado de Chiapas Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana centro de internamiento de adolescentes Villa Crisor centro de prevención social de la violencia y participación ciudadana Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México también contamos con otros sistemas de becas que benefician a las personas con bajos recursos económicos comentamos el deporte a través de actividades que fortalecen el desarrollo profesional de nuestros alumnos con las carreras pedestre disciplinas de fútbol basquetbol y voleibol celebramos convenio con el centro de bachillerato tecnológico industrial y de servicios número 249 CEDES de Nozique Tabasco y centros de reinserción social del estado de Tabasco constituimos el colegio internacional forense con el objeto de fortalecer los vínculos con otros países de América como Ecuador Colombia Chile Argentina Canadá Estados Unidos y países de Europa que nos permiten formar e intercambiar los sistemas de capacitación y formación académica de nuestros alumnos en materia de difusión contamos con el programa de síntesis de la criminología abordando temas relacionados con las diferentes ciencias y disciplinas de la criminología y criminalística teniendo como invitados a servidores públicos especialistas e investigadores y asociaciones civiles la propuesta que nosotros ofrecemos es viable actual y funciona y acorde a la normatividad exigida se ajusta con respeto a la misión visión y valores propuestos estos conceptos que nos dan una personalidad única e irrepetible están creados en la esencia del servicio la calidad y sobre todo con un marco legal y pedagógico que responde de manera honesta a las necesidades de un núcleo social cada vez más dinámico y revolucionado como es el mundo actual por todo lo anterior podemos concluir que nuestro reto principal como universidad es proporcionar educación de mejor calidad respetando la diversidad y el desarrollo del ser humano la calidad en la educación tú la decides universidad INFA expertos en criminología y criminística muchas gracias bueno pues este video quisimos proyectarlo más con los medios de comunicación y con los amigos que se suman a esta campaña nos damos cuenta que efectivamente la universidad INFA aquí en Estado de Chihuahua tenemos 13 años ya ahí los cumplimos 13 años desarrollando estos temas trabajando en los temas criminológicos y criminalísticos trabajando en esta materia de prevención los criminólogos y los criminalistas y los psicólogos criminológicos en todos los trabajadores sociales y abogados que también egresan y los que tenemos en seguridad ciudadana todos estos perfiles que la universidad INFA forma están relacionados con la prevención por ello la importancia de no nada más formar expertos no nada más formar aquellos alumnos que ya les encantó la materia de criminalística y criminología y amigos no tienen que iniciar un proceso de que desde que un alumno entra a nuestra universidad inicie un proceso en el que se aplican tres filtros y bueno y dar un seguimiento que es el programa de admisión y seguimiento ahorita estamos ampliando esta visión obviamente para que puedan ellos no nada más quedar ya con su documento al final y adiós sino dar un seguimiento también donde se puedan insertar laboralmente ya a un trabajo donde se desempeñe profesionalmente con mucha ética y en que ya ejerzan esta carrera como debe ser y esta formación que les damos a los alumnos de esta universidad precisamente impacta en la sociedad porque trabajan no levantando muertos sino trabajando en programas de prevención de delito programas de prevención en todas las áreas de todos los esquemas y sobre todo llevando a cabo el estudio diagnóstico de las conductas antisociales y sociales si efectivamente dentro de la criminalística podemos aplicar estas técnicas que acabamos de mencionar sobre levantamientos de cadáver claro que si porque si lo estudiamos porque si lo analizamos y si lo informamos pero también lo importante que tienen porque estos alumnos que regresan como licenciados en criminología y criminalística no nada más en criminalística ni no nada más en criminología son dos perfiles como también tenemos a los licenciados en seguridad ciudadana licenciados en psicología criminológica los licenciados en trabajo social y los licenciados en derecho todo va en conjunto y seguimos ampliando la oferta educativa para seguir formando a estos expertos es por ello la importancia que tiene para nosotros que diseñemos estos programas de prevención porque son parte de esa formación que les damos a los alumnos y donde ellos ya deben de empezar a aplicar estas competencias en la sociedad con instituciones del gobierno con empresas privadas con fundaciones con asociaciones en el sector educativo estamos abriendo este esquema y este abanico para que también nuestros legisladores puedan tomar en consideración tomen en cuenta dentro de las reformas que están haciendo tomen en cuenta la inclusión de estos perfiles que forman la Universidad de Irma se den cuenta la importancia que tiene un criminólogo un psicólogo criminológico un trabajador en seguridad ciudadana un trabajador social un abogado en este medio y en este tema de la prevención y de que a todos atañen la seguridad privada la seguridad humana eso les interesa mucho abrir camino darles a conocer pero tienen que reciclarse no una escuela un plantel no únicamente tienen que tener psicólogos perdón no únicamente tienen que tener psicólogos trabajadores sociales sino que tienen que tener sociólogos tienen que tener criminólogos tienen que tener victimólogos psicólogos criminológicos son áreas muy importantes para que en el sector educativo se pueda trabajar en la prevención en la violencia escolar en el bullying y en todos estos problemas que nos están aquejando y se están presentando día a día la preadolescencia que tenemos que diagnosticar en esta etapa de la preadolescencia qué está pasando con tanto suicidio en el estado qué está pasando con tanto feminicidio y todos nos preguntamos y más de los medios de comunicación que nos están acompañando que ellos tienen datos todavía a lo mejor más exactos que nosotros pero se dan cuenta de la importancia y se dan cuenta de lo que está sucediendo y no una más en el estado de Chiapas diarios están suicidando más de 50 53 adolescentes al mes está creciendo la cifra y no lo digo yo datos de INEGI datos del sistema de la condición ejecutiva del sistema nacional de seguridad pública ahí lo estamos reflejando la CONAPO hay fuentes que no son de nosotros sino ahora recubrimos esas fuentes sin considerar toda aquella cifra negra que existe así es de que es no de preocuparse es de ocuparse a trabajar en materia de prevención el INEGI ha diseñado esos proyectos esta campaña es una iniciativa de la Universidad de la Campaña de Prevención de la Campaña ayudemos a participar ayudemos a prevenir pero participa ¿por qué? porque queremos tejer esta red de apoyo y por eso están los sectores que hoy nos acompañan educativo fundaciones y el sector empresarial ¿por qué? por eso la importancia de hablar con ellos del gobierno de los 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 que se sumen a esta campaña que en lo que vale el año hemos estado trabajando y diseñando así es de que ahora sí vamos a ser muy breves en la presentación de las diapositivas que tenemos para que conozcan el por qué cómo y en qué momentos tenemos que intervenir y cómo se va a desarrollar esta campaña de prevención el logotipo quizás nos encanta está muy bonito pero vamos a ver el fondo tiene que impactar tiene que tener un resultado y no un resultado a largo plazo un resultado mediático a corto, mediano y largo plazo porque la prevención se hace todos los días todas las etapas y no nada más en el 2020 2021, 2022 tenemos que trabajar para poder reducir esos índices efectivos que están pasando de roba transforcistas los suicidios qué está pasando con la trata de personas nos vamos a dar una vuelta a la costa y qué está pasando con el fenómeno de la migración qué efectos sociales tienen qué efectos económicos están teniendo y bueno pues todo eso es criminológico así es de que vamos a pedirle a la señora que nos apoye con la presentación de las diapositivas y de las de mayor información gracias bien como bien lo hacía la mención el rector en relación a esta campaña que tomamos iniciativa para la prevención en cuanto a los delitos nos sumamos hacia más instituciones porque estamos haciendo esta red de apoyo general en donde nuestra población que estamos abordando son niñas, niños y adolescentes ya que son los que se vulneran y así mismo también en materia de prevención que nos damos con los especialistas hacemos esta campaña y dentro de ello ¿por qué surgió? ¿por qué nace esta necesidad? nos decían si la universidad de INFA es formadora de estos profesionales de estos expertos qué mejor que nosotros tenemos que iniciativa ¿por qué? porque hay una necesidad hay una insistencia y sobre todo porque la población lo requiere si nosotros hacemos difusión en materia es para prevenir es para orientar y sobre todo para concientizar a nuestra población ¿qué es lo que pasa? debido a la situación actual que se presenta pretende abordar a la población que se vulnera y vuelvo a repetir niños, niñas y adolescentes en este embarque nosotros estamos trabajando para generar una sensibilización debido a que nuestra población está siendo incrementada y no solamente hablamos en ciertos delitos sino también abuso sexual violaciones trata de personas y entre otros se puede se puede ver así como delitos así como también factores de riesgo y uno de ellos de los que estamos viviendo actualmente es el suicidio y no hablamos de adolescentes hablamos de infantes ¿sí? donde nuestra población cada vez es más joven y desafortunadamente consumir muy bien por lo tanto se genera una red de ayuda que promueva prácticas talleres capacitación orientación y sobre todo la canalización para la debida atención en cuanto a la problemática que se esté situando como Universidad de Infra somos puntos de asistencia en donde llega el usuario la persona a solicitar la necesidad que se está generando nosotros contamos con estos expertos los canalizamos y posterior se hace el tratamiento ¿sí? si en dado caso es una situación mayor por eso acudimos a las fundaciones en el caso de hoy nos acompaña Fundación Internacional de la Mita de Arena dedicada a lo que es la prevención del abuso sexual con la licenciada Elena tenemos la comunicación constante para canalizar en este caso estas circunstancias que denotan una suma importancia para generar porque es el diagnóstico y sobre todo el tratamiento y sobre todo ¿saben qué es lo que pasa como sociedad? desconocemos de esas atenciones desconocemos de dónde podemos generar ese punto de asistencia si estoy viviendo una situación que me está vulnerando omitimos quedamos callados el silencio o simplemente la complicidad de lo que en cuanto a la pérdida de la vida ¿qué pasa con los familiares? ¿en dónde se está trabajando? para las víctimas que tal vez sean indirectas pero son parte también de este duelo de esta situación que se maneja y no hay un acompañamiento es ahí donde nosotros tenemos que intervenir como centro de asistencia como campaña de prevención y sobre todo para orientar acompañar sensibilizar hace falta la empatía como ciudadanía ¿sí? anteriormente decíamos tal vez el dolor ajeno era o se promueve hacia los demás y podemos decir bueno tenemos esa necesidad y por eso tratamos de prever ahorita se está perdiendo desde los valores hasta la sensibilidad y desafortunadamente esto incrementa bien debido a esto se hacen redes manejamos redes sociales páginas web donde tenemos mensajes positivos para generar una conciencia y así mismo una orientación y sobre todo nuestras líneas telefónicas y nuestro centro de asistencia como universidad de INFA ¿por qué? porque aquí tienen que llegar tenemos la posibilidad de orientarlos y no solamente eso sino que estamos involucrando al sector privado al sector público y asociaciones civiles para que en conjunto hagamos capacitación hagamos brigadas seamos formadores y voy a tomar como ejemplo el colegio de bachilleros ¿verdad? en donde tanto los orientadores vocacionales sabemos que ahí está la problemática y vamos a generar esa red para ayudar a capacitarlos ¿cómo es la atención en cuanto a los adolescentes? ¿cómo generar pláticas preventivas desde una acción de un embarazo prematuro hasta alguna acción de un suicidio o hasta actualmente como decimos una enfermedad o una infección de transmisión sexual ¿sí? todo eso es una prevención hasta la parte de la realidad ¿sí? porque se generan ciertos accidentes hechos de tránsito y entonces tenemos que generar toda esa información para que nosotros podamos estar orientados y así sumarnos para ser parte de esta acción preventiva bien dentro de ello la misión que tiene nuestra campaña es promover la campaña de prevención en diferentes entornos de la sociedad generando la sensibilización la concientización y participación para la prevención del delito vinculando a los sectores públicos privados y asociaciones civiles lo que sí hemos mencionado en este momento es importante que todos se sumen por eso el tema de nuestra campaña de prevención NINFA ayudemos a prevenir participa estamos haciendo esta invitación y más que una invitación creo que es exhortar a toda la ciudadanía que se sume porque nosotros hacemos prevención desde casa desde decir o hacer que se desde que salen ustedes de casa se genera ese vínculo de decirle bueno vas a tener esta situación tratas de prever visualizas o observas y haces invitantes para generar lo que es la integridad humana pero si nosotros no hacemos prevención no conocemos y además contamos con números que puedan ser de nuestro pronto auxilio y en ocasiones no se conoce o no sabemos a donde acudir y es ahí donde nosotros nos volvemos a numerar bien la misión de esta campaña es brindar ayuda y atención a través de la red de apoyo con las instituciones de gobierno empresas privadas y asociaciones civiles como estamos trabajando les voy a pasar el siguiente es un esquema que nosotros manejamos ¿cómo funciona? ¿cómo funciona nuestra red de apoyo como centro de asistencia que nosotros estamos manejando aquí a la Universidad de IFA llega el usuario la persona o la comunidad que necesita lo que es la atención de acuerdo a la problemática que nos está presentando asiste a la universidad dependiendo de la situación si estamos ahí con los expertos académicos especialistas en materia de prevención solamente ahí se trabaja si en dado caso es una situación mayor por eso canalizamos ¿y con qué canalizamos? ahí están los que se están llamando con nosotros ¿verdad? tenemos a la Fundación Internacional Grande de Arena quien dirige la licenciada Elena Villanueva ella especialista en lo que es prevención del abuso sexual que hablamos ya de una problemática más seria posterior tenemos al centro de integración juvenil y hemos estado trabajando de la mano con el maestro José Antonio Chiñas ¿verdad? que él preside esta institución y estamos analizando esta problemática desde nuestros aspirantes hasta también escuelas que nos han solicitado ciertos diagnósticos para intervenir en ciertas conductas y adicciones que se están manejando así también contamos con SIFAM el colectivo integral en cuanto a prevención terapias psicológicas canalización y también asistencia en caso ellos trabajan mayormente con la población de lo que es el VIH ¿sí? muy bien también estamos trabajando con el licenciado Donahí Sánchez encargado del parque recreativo Caña Hueca en donde también se promueve el deporte porque es parte de una prevención el deporte y nos habla de los jefes rectores a una prevención y una prevención y nos dice que el deporte es primordial para generar lo que es una actividad en cuanto a la integración humana imaginemos a un joven o un menor que se está involucrando en las lecciones que mejor que empiece a generar una actividad para evitar ese tipo de situaciones y aquí es donde intervenimos con el deporte el parque recreativo Caña Hueca nos genera estos espacios nos brinda estas oportunidades para las actividades tanto académicas como también brigadas que nosotros podamos hacer una de ellas o bueno de las que siempre se ha implementado acá en la universidad es nuestra carrera nuestra carrera que se hace constantemente y así mismo también brindamos las oportunidades de estudio para que nuestros jóvenes no caigan en el ocio al contrario se genere lo que es una actividad una formación y esto ayude a profesionalizarlos el día de mañana también tenemos participaciones de instituciones educativas donde también ellos solicitan desde la capacitación y así mismo también hacen prevención COVACH CETIS CECITECH todos aquellos que se están sumando con la ley y volvemos a retomar estamos abordando a jóvenes que son población vulnerada así también tenemos lo que es el ayuntamiento que hace poco se integró con nosotros en esta red de apoyo que tenemos es la Secretaría de Desarrollo Social el cargo del licenciado Cristóbal que también ellos se suman para apoyarnos en esta campaña y así también la licenciada Marcela que nos está apoyando en lo que es el INPUB esta es nuestra red de apoyo hasta ahora donde estamos avanzando estamos emprendiendo y sobre todo nuestro alcance tiene que llegar a más por eso es la invitación de que se sumen de que participen y sobre todo que hagamos prevención bien exacto es del sector empresarial estamos hablando de Cana Sintra así también el grupo Ota Colafem nos está generando lo que es esta parte de apoyos y también así donde nosotros estamos interviniendo directamente para la prevención en cuanto a los delitos y demás situaciones que se presentan bien bien pues de esta manera hemos conocido un poco más de la campaña si cedemos el micrófono entonces al ingeniero Alejandro Cruz para que nos explique un poco porque la justificación de cómo se han manejado todos estos souvenirs para que de alguna manera lleguen a los chicos y los mensajes que estamos haciendo llegar en cada uno de los de ellos adelante ingeniero si gracias licenciada buenos días a todos bienvenidos mi nombre es Alejandro Cruz Pérez soy licenciado en diseño gráfico y encargado del área de diseño e imagen de la Universidad de IFA en este proyecto que estamos trabajando y lo anterior dicho sobre misión nuestros objetivos es que nos dimos a la tarea como área de buscar tanto frases positivas que promuevan concientización ante los delitos entonces por eso hicimos un banco de frases para la prevención del homicidio para la prevención del feminicidio para la prevención del contrabando generamos frases positivas para que al momento de salir de casa sepas qué frase puedes usar qué frase puede ir con testigo y generar prevención antes de salir de casa tenemos frases para acoso frases para suicidio frases para las adicciones de frases que hasta los alumnos de la universidad se han sumado a este banco de frases y nos han apoyado y aportado con sus ideas con qué mensaje positivo ellos quisieran transmitirle a la ciudadanía y es por eso que hemos tenido este banco sobre contaminación ambiental sobre discriminación la corrupción secuestro robo a mano armada y hechos de tránsito la seguridad del piatón sobre todo es muy importante tenemos también sobre bullying violación y violencia entonces a través de estas frases es que transmitimos mensajes positivos y esos mensajes positivos los reflejamos en su venís que a continuación vamos a presentar anterior a esto voy a explicarles un poco el motivo de la imagen que estamos manejando de la campaña como encargado de la área de diseño imagen me dio la tarea de buscar un elemento un elemento que reflejara protección que reflejara seguridad y sobre todo que antes de salir de casa tuvieras conocimientos sobre a qué mundo te enfrentas qué mundo sé que está allá afuera hay varios elementos de protección claro de prevención podemos decir un elemento de cinturón de seguridad para la prevención ante un choque pero estamos hablando más de hechos de tránsito un elemento de protección como un casco elementos cotidianos que usamos día a día y es por eso que al estar buscando elementos encontré una sombrilla una sombrilla es confort porque te protege del sol para que no te quemes te protege de la lluvia para que no te moques o te puedas enfermar entonces esa protección es la que buscamos una protección que antes de salir de casa tengas tú a lo que te enfrentas allá afuera ante la cifra negra que hay en la ciudad de Tuxla Gutiérrez es que queremos alzar la voz alzar la voz con una sombrilla ¿no? una sombrilla que nos proteja ante una lluvia de delitos que acontejan ante la ciudad una sombrilla que emita un mensaje positivo un mensaje de prevención a través de cursos talleres pláticas con mensajes positivos a través de brigadas de prevención que van a colonias con índices altos delictivos empiezan a generar ¿no? crear una conciencia en la sociedad en colonias con alto índice delictivo como les mencioné y es así ¿no? que vamos generando conciencia todos los que participamos aquí los que están presentes nuestros alumnos el sector privado el sector público todos asociaciones civiles perdón todos hacemos prevención y generamos conciencia para hacer de todo esto un lugar mejor una ciudad mejor un estado mejor un país mejor y es por eso que usamos el logo perdón usamos el elemento de la sombrilla como ícono de prevención para el delito ante una lluvia de delitos ¿qué mejor que una sombrilla antes de salir de casa llamada campaña de prevención INFA ayudemos a prevenir participa y es así como se le da vida a este elemento este proyecto lo hemos trabajado desde el año pasado a finales del año de 2019 fue que se aprobó la imagen y iniciando este año 2020 el año 2020 es que empezamos a hacer de esta imagen la imagen de la campaña hemos empezado a trabajarla hemos empezado a crear souvenirs hemos empezado a rotular lugares que más adelante vamos a ver con mensajes positivos esa es la idea chavos presentes generar mensajes positivos para una ciudadanía mejor tenemos el logotipo detallado en formato vertical igual transmite lo que queremos hacer mención tenemos logotipo en formatos horizontales con paraguas sin paraguas pero significa lo mismo la campaña de prevención y y es aquí adentramos a lo que es el que son los souvenirs que estamos manejando para la difusión de los dispositivos para que se armen brigadas y podamos llegar a colonias con altos índices delictivos generar paciencia y generar participación de todos los presentes contamos por cilindros los cilindros podemos ver que tienen el mensaje positivo en la parte de abajo la campaña de prevención y el logo de la universidad y donde pueden sin duda tener nuestros datos datos que nos pueden contactar pueden acercarse a nosotros y cualquier duda que tengan o que sean víctimas de algo nosotros hacemos frente a los problemas tenemos lo que son los morales igual con toda la imagen de la campaña estamos manejando tres colores en esta campaña el color amarillo que es un color preventivo un color que llama mucho la atención que hace buenos contrastes con los colores que manejamos tenemos el color negro que igual con fondos negros y colores naranjas y amarillos hacen muy buenas connotaciones tenemos el color naranja aparte de ser color institucional es un color juvenil es un color positivo un color muy activo son los tres colores que estamos manejando en la campaña también tenemos que son las tazas aquí presentes tenemos tazas con mensajes que también vienen escritos en las tazas por ejemplo este dice educa al niño de hoy y no castigarás al hombre de mañana mensajes preventivos positivos Pitágoras hizo mención de esto lapiceros igual con el nombre de la campaña y sin olvidarnos sin duda de mensaje positivo somos adictos a lo que nos destruye y no a las drogas tenemos también mensajes como trata a los demás como si se tratara de ti es prevención a la discriminación y tenemos la educación y el respeto es la vacuna contra la violencia prevención del bullying tenemos son gorras una campaña para las brigadas igual quien se sume y participe vamos a tener gorras para ir de lugar en lugar y hacer presencia con todo esto de la campaña de prevención tenemos las playeras tenemos una frase muy importante que dice roque de silencio actúa es una frase que dice mucho y que a buena distancia se puede leer es una frase que es lo que queremos impactar al momento de estar en las calles en las colonias en plazas en parques etc todos los lugares que se puedan en la ciudad para generar conciencia tenemos los calendarios trimestrales que es muy importante tener fechas importantes por ejemplo que el día 13 de enero fue el día mundial de la derecha contra la depresión entonces generamos conciencia en ese día tan especial generamos campaña generamos mensajes positivos y hacemos una discusión para ese día entonces es importante tener en cuenta días importantes que no los menciona cualquier persona sino que son reflejados ante la UNESCO o ante la OMS entonces son mensajes son días importantes que reflejamos en el calendario tenemos los críticos en los críticos de la universidad todo lo que es la contraportada lo usamos especialmente para la campaña de prevención usamos el color amarillo un color que sin duda causa mucho impacto y manejamos el logotipo de la campaña y donde nos pueden contactar nuestras redes sociales y nuestros números de contacto tenemos tenemos diferentes contraportadas igual que ya impresos en millares que vamos repartiendo en las brigadas tenemos mensajes contra el suicidio mensajes de seguridad vial mensajes de bullying contra el bullying y mensajes contra la violencia a la mujer muy importante página web también nos pueden encontrar en www.infa.ed .mx diagonal campreve .html donde pueden obtener más información sobre esta campaña que ya se está generando y sobre sin duda alguna tenemos también maneras ahí de tipos infográficos que te dicen más sobre este la el delito que se está seleccionando entonces es un plus que le da a estos mensajes positivos que realizamos esto fue el plan que repetimos caña hueca tuvimos la oportunidad de iniciar el año rotulando las pistas y fue de ahí donde dimos el principio de generar mensajes positivos mensajes positivos que si hablamos sobre deportes es prevención prevención a las adicciones prevención a cometer actos erróneos entonces la rotulación de pistas fueron así fue como que fue en caña hueca caña hueca es un lugar de colores grises verdes vegetación entonces usamos los colores de la campaña naranja amarillo y color negro y sin duda se reflejan en todo el parque entonces si vas corriendo tú a 100 metros rápido identificas lo que está enfrente y lees el mensaje positivo y continúas en caña hueca hay ciertos estacionamientos que cuentan con altos índices de instalados entonces ante una necesidad ante un problema creamos una solución estos estacionamientos que son el 3 el 4 y el 5 ponemos mensajes referentes a la prevención de que te roben tus objetos dentro del vehículo a los estacionamientos 1 y 2 hacemos referencia a mantener limpios los espacios a reportar comportamiento inusual entonces ante una necesidad un problema crea nosotros con nuestros mensajes positivos es como damos solución igual en las canchas de de fútbol nos comentaba el senador que es el encargado de caña hueca el parque que tengo caña hueca que las canchas las exocian mucho hay mucha contaminación entonces mensajes referentes a la contaminación y es así chavos como y presentes como nosotros generamos conciencia a través de mensajes a través de plasmar las ideas plasmar las imágenes los mensajes los contactos en todos estos subvenciones que estamos manejando y de ahí parte de esto gracias muchas muchas gracias 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 y pues me gustaría también cederle la palabra al maestro Chiñas que ha sido parte importante también de esta campaña en la que está dentro de la red de apoyo si gusta agregar algo maestro Chiñas le van a pasar el vector bueno muchas gracias muchas gracias no a los representantes de la Universidad de IMA no se oye escucha escucha bueno ahí está bueno sin permiso señor rector a todos los asistentes compañeros que compartimos el día de hoy una experiencia muy grata muy entusiasta la verdad es una campaña de prevención muy importante que trasciende más allá de dar una información yo creo que aquí se está manifestando lo que es el trabajo en equipo lo que es esa tan ansiada coordinación interinstitucional y el involucrar a nuestra comunidad yo creo que aquí esta campaña es el impulso que se requiere para que todos tomemos conciencia yo creo que está enfocado muy bien a todos los problemas sociales que estamos viviendo desde la actualidad yo a pesar que veo ahí unos 30 40 problemas sociales creo que si son los más importantes son muchos más pero se está dando un gran paso el día de hoy con esta campaña para nosotros como centro de integración juvenil es un honor pertenecer el asumir el compromiso de que ahora no estamos solos como muchas veces nos sentimos la verdad que estamos solos haciendo una lucha en donde imaginen ustedes que las tendencias que muestran las estadísticas es de un aumento considerable en el consumo de las drogas y estas drogas a su vez conllevan desintegración familiar conllevan problemas personales cada vez nosotros nos damos cuenta que mientras más aumenta el consumo de las drogas más disminuye la edad de inicio es decir niños de 10 años 9, 8 están ya inmersos en esta problemática y por supuesto que también en el aspecto familiar creo que aquí se toca también el tema familiar el tema comunitario en fin yo creo que esta campaña nos da sentido a todos los agentes del cambio nos da también un valor para sentirse acuerpados de que detectemos un caso sabemos donde canalizarlo de que podamos nosotros también sentirnos acuerpados de que somos parte de una campaña permanente de prevención y yo quisiera terminar con una frase que aunque es viejísima yo creo que sigue estando muy aclaro y nos acordamos desde que mucho antes los filósofos decían que más vale prevenir que remediar más vale prevenir que lamentar sin embargo la prevención es lo más sencillo porque se hace con pláticos los problemas ya consumados cuando salen caros si les dijeran a todas las personas que si previenes te ahorras cientos de miles de pesos yo creo que tendrían una mayor conciencia y la posibilidad de prevenir mucho más sobre todo que prevenimos a nuestra familia hay que empezar en casa como bien se ha dicho la campaña va dirigida a que nos sensibilicemos y lo más importante es que seamos agentes de cambio a través de esta campaña así que muchas gracias y encantado de agradecer muchas gracias muchas gracias muchas gracias director del centro de integración fue sí así también nos gustaría pues accederle el micrófono con mucho gusto a la psicóloga Citlali Estrada Gutiérrez del departamento psicopodológico del colegio de bachilleros ella el día de ella estuvo en una plática también en la organización mundial de la salud que es parte fundamental precisamente para la prevención del suicidio gracias por su presencia adelante buenos días gracias por la invitación la verdad a nombre de nuestra directora general del colegio de bachilleros la rectora Nancy Leticia Hernández Valles agradecida por esta invitación es muy cierto la verdad felicidades por la iniciativa de esta campaña en el colegio de bachilleros somos 338 planteles bien lo decía el rector el más grande a nivel nacional contamos con más de 98 mil alumnos en nuestra matrícula y tenemos 240 orientadores educativos que cada día están en las aulas tratando de prevenir los riesgos psicosociales como los que hoy ustedes nos hicieron el favor de mencionar que bien lo decía el rector del SIG son muy pocos a todos los que se enfrentan nuestros jóvenes entonces nosotros estamos orgullosos de poder compartir de poder hacer frente a esta lucha que es algo que no debería pero se está dando cada vez a mayor dimensión y es cierto también el colegio de bachilleros está formando principalmente a sus orientadores educativos a sus docentes que son los que hacen la contención en el aula y el día de ayer estuvimos con el sector salud capacitándolos en prevención del suicidio que es algo que lamentablemente las cifras aumentan y veníamos en el mapeo que ellos tienen que Chiapas está en color rojo entonces es algo bastante preocupante y esto que hoy hacen ustedes pues ojalá y pueda llegar a todos los rincones a todos los planteles no solamente de Cobach sino a las instituciones que yo veía y que también están vinculadas y enhorabuena la mejor de las suertes y nosotros con el mejor propósito y la mejor disposición para poder contribuir a beneficio de la sociedad y de los jóvenes que tanto nos demandan muchas gracias muchísimas gracias quiero acercar a ustedes por su importante presencia hoy aquí estamos haciendo sinergia y solamente así podamos seguir trabajando realmente gustaría escuchar la opinión por supuesto de la licenciada Almadelia Urbina Sánchez en representación de la Fundación Internacional de la Secretaría Elena por favor muchas gracias gracias por invitarnos de parte de la licenciada Elena Torres en Villanueva estamos muy agradecidos por este trabajo en conjunto realmente es un tema muy importante muy de fondo el que nosotros tratamos es la prevención del abuso sexual infantil México ya ocupa el primer lugar en abuso sexual a menores de 14 años en el mundo primer lugar en distribución de pornografía y uno de los primeros lugares en embarazo infantil es estamos en pocos rojos de alarma y muy pocas personas están haciendo algo los felicito realmente esto es clave para mejorar nuestra sociedad se habla mucho muy poco del tema porque es quizá un poco incómodo hablarlo porque no nos imaginamos que esto pase o llegara a pasar incluso a nuestros familiares pero las estadísticas están en promedio de uno de cada tres niños y niñas sufren abuso sexual infantil hablemos que abuso sexual es desnutocamiento o que les pongan pornografía o ya una violación entonces esto hay que hablarlo si no visibilizamos el tema cómo combatimos algo que no existe si no logramos no existe entonces es importante hablarlo es importante prevenir lo que están ustedes haciendo realmente los felicito porque si necesitamos esto necesitamos que brindemos a nuestros niños con campañas de prevención no es imposible muchas mamás y papás están muy preocupados por el tema pero solo se preocupan y protegen la prevención entonces ahí está una de las soluciones y pues que si está acerando mucho a nuestra sociedad somos una sociedad violenta porque quizá desde niños ejercieron violencia sobre nosotros ejercieron poder y cuando crecen estos niños tienen dos cambios cuando no tienen un acompañamiento psicológico psicoterapéutico siguen siendo victimarios perdón siguen siendo víctimas o se convierten en victimarios entonces creo que esta es la solución realmente del fondo si vamos a las penitenciarías a ver los convictos que están en la casa porque están ahí generalmente o fueron abusados o este o fueron abusados o sea realmente hay mucho mucho ahí donde podemos sacar conclusiones entonces esto es bien importante los felicito a todos los que están aquí estamos realmente admiradas de de lo que están ustedes haciendo de esta campaña tan importante a todos los que vinieron y atendieron el llamado también y pues que más asociaciones más suplaciones que toda la sociedad civil se une se una a estas campañas muchas gracias muchísimas gracias gracias es importantísimo escucharlo de ustedes porque ustedes son los que lo están tratando ustedes son a los que les llegan y que lo viven pues más de cerca ¿no? así que muy muy importante si quiere agregar algo más licenciado Víctor Hugo Mata criminólogo director de seguridad patrimonial que ve también todos los días a todas horas el crimen desde muy cerca adelante licenciado en criminología buenos días a todos primeramente gracias por la invitación la campaña es una campaña muy buena creo que alguien lo tenía que hacer y qué bueno que fue quien tomó la decisión de hacerlo firme creyente de la prevención no tengo algunos datos como los compañeros que nos indican los temas sociales si vivimos la violencia de cerca los asaltos pero también antes de ser trabajadores de la coca también somos padres de familia también tenemos varios solteras también están varios solteras tienen alumnos pequeños a veces creemos la idea de que siempre queremos vender coca y pues tampoco es así hay un área que se encarga de vender coca hay un área que se encarga de distribuirla y son un área de encargar realmente de prevenirlos colaboradores un tema como suicidio que incluso sin que ya como adultos a veces podemos estar viviendo esta situación dentro de la empresa y no darnos cuenta entonces honestamente los felicito y pues bueno me encantado de seguir participando con la universidad y que siga apoyando el futuro de todos ustedes muchas gracias muchísimas gracias 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 bien pues alguien que quiera agregar algo a los que nos acompañaron del centro de integración juvenil a los alumnos que son parte importante a los que están a punto de ingresar nuestras psicólogas en clínica tienen un reto enorme como lo están viendo nuestros alumnos de clínica y clínica tenemos un reto impresionante ya lo están escuchando las cifras verdaderas y sobre todo pues si nosotros debemos empezar con el ejemplo ¿no? para eso estamos estudiando estas carreras para eso estamos trabajando y pues vamos con todo si yo quisiera uno de nuestros alumnos que quisiera participar yo tengo una pregunta si adelante no me quedo muy claro como lo que decimos que tienen o sea porque si comentaron que las si comentaron que las las son para que hagan conciencia y así ¿no? pero no me quedó muy claro como que actividades o que cuál es el fundamento que tienen para crear en esta ajá bueno te acompaño si claro claro o maestro o maestro bien que bueno que preguntas porque como parte de la institución tú eres partícipe también de esta acción y claro ¿por qué nace? porque también tenemos situaciones y no descartamos nuestra escuela desde una posible adicción una problemática y hablábamos de situaciones de riesgo entonces ¿por qué nace nuestra campaña? porque hay necesidad porque hay una necesidad humana que es caliente donde nosotros tenemos que participar a ustedes se les está formando para esta prevención ¿cuál es el propósito? generar un gran alcance donde nosotros podamos ser partícipes de la brigada ¿cómo es la brigada que vamos a hacer? ¿cómo vamos a funcionar? tú como futura psicóloga que vino a lograr ya tienes que generar lo que es una empatía hacia una persona tal vez no tengas por así decirlo un título que refuerza ahorita tu acción o tu profesión pero si tienes la intervención desde el mismo compañero el que tienes ahí al lado o desde un conocido que digas es que estoy ubicando a esta persona que se aísla esta persona que tiene una problemática o por tú misma que digas es que siento que me está pasando esto pero si no lo trabaja ¿cómo vamos a generar más importancia? desde esa acción que te rodea tú puedes participar y decir ¿sabe qué? contamos con estas fundaciones contamos con estas demás instancias que se están digamos incorporando con nosotros para la campaña entonces tú puedes ser esa sede donde digas bueno ¿sabes qué compañero? si te sientes mal conozco un lugar donde te pueden auxiliar no sé Fundación Internacional de la Arena el Centro de Integración Juvenil SIFAM o cualquier otro porque también la escuela te puede apoyar por eso tienes maestros expertos en esta materia y es ahí donde tú puedes participar ¿cuál es el propósito? que todos todos nos enlacemos hagamos esa unión y podamos rescatar o llevar una palabra que aliente por eso decías tú hay frases pero ¿cómo las aplico? pues es mejor de que no sé es mejor que nadie conoce a tus compañías a tu grupo a tu escuela y que digas bueno si sé que hay algo mal aquí pues empecemos por mi propio grupo por mi casa por sí misma y empiezo a ver desde una frase que sea positiva yo les decía esa vez una frase positiva puede cambiar mucho es preferible que le diga a mi alumno a mi maestro que les diga buenos días maestro Iván Carpio buenos días Daisy buenos días Enriqueta que se les llame por lo que es ¿verdad? que genere esa empatía que se genere esa afinidad con respeto a que yo le diga ¿será que viene el que viene allá es mi alumno? hay que conocernos hay que tener ese vínculo ¿por qué? porque ese es nuestro propósito tal vez en otras escuelas no se haga a veces no sé alguien no lo puede aplicar pero considero yo psicóloga victimóloga y también parte de esta institución donde me he formado considero que si no existe esa acción de empatía de afinidad entonces no estoy creyendo en el cambio porque ahí debemos de iniciar y yo sí creo en el cambio y si lo creo es porque sé que se puede hacer entonces ese es nuestro propósito esa es nuestra misión y sobre todo nuestro alcance que vamos a tener estamos trabajando en eso tenemos invitaciones y tenemos invitaciones y por eso se están sumando ustedes ustedes son los que más van a sobresalir yo creo que más que los que vamos de este lado ¿sí? nada más para que a lo mejor si lo que llamas claro todavía ¿cómo te llamas? de hice ¿cuáles son los objetivos? si me puedes acompañar a leer pasa el micrófono por favor a ver si me puedes leer ese texto por favor sí que dice pero con el micrófono por favor por lo tanto se genera una red de ayuda que promueve pláticas talleres orientación canalización y la pronta atención por medio de especialistas académicos en la ley de prevención y atención para la vida de atención se cuenta con redes sociales página web líneas telefónicas o directamente en los partidos de la universidad ¿cómo tenemos que llevar a cabo todas estas palabras estas acciones que mencionan ahí? a través de lo que la psicóloga acaba de comentarte tenemos que tejer una red de apoyo y por eso estamos invitando a todos los organismos públicos privados y fundaciones hay que generar una red de apoyo que es una sinergia ¿para qué? para que podamos trabajar en materia de prevención y por eso se señalan diferentes delitos porque todos los delitos son diferentes pero hay que tenerlo de manera diferente ¿verdad? pero quien le da otra acción es una alteración ¿sí? al orden jurídico ¿me explico? es algo que no se debe de hacer sin embargo si hablamos de por ejemplo de adicciones el ser de la población juvenil está trabajando con nosotros a través de una red de apoyo si hablamos de una violación si hablamos de abuso sexual tenemos una fundación que es granito de arena ¿verdad? para canalizarlos como dice ahí y dar una pronta atención los modelos de prevención del suicidio se tienen que trabajar con todas las instituciones no únicamente un psicólogo lo va a tratar o un psiquiatra lo tenemos que trabajar toda la sociedad de los diferentes ámbitos en todo su entorno ¿por qué? porque hay que atacar las causas ¿sí? hay que atender las causas entonces no lo va a hacer únicamente un organismo lo tenemos que hacer otros es multisectorial en lo que debemos participar en donde debemos intervenir nosotros en los diferentes delitos tienen que participar todas las demás instituciones como lo dijo el profesor Víctor Mata como representante de Coca-Cola Grupo FEMSA que se están bajando los índices obviamente ellos están sufriendo por asaltos están sufriendo por robo de camiones de Coca-Cola del producto que se lleva en las zonas más rojas más peligrosas y ellos tienen que trabajar como criminólogos en prevenir cómo trabajar una logística adecuada que no le roben seis o diez camiones al mes ¿verdad? trabajar en su personal para ver diagnosticarlo y pronosticar si efectivamente está apto para trabajar en esta empresa o sea exista algún factor de riesgo ¿sí? si ellos nos piden intervención pronta nosotros tenemos que tener un grupo de expertos y eso yo lo meto en las manos por mis alumnos para que puedan trabajar con ellos como lo estamos haciendo en el proyecto de las prácticas de cuatro meses sin costo para la empresa y el alumno no gana pero se desarrolla ¿verdad? con la oportunidad de que va a tener en un futuro que tiene como una vacante de incluirse dentro de la empresa y desarrollarse es también un camino para ustedes en el caso de un asunto de un covach o de una prepa nos han pedido apoyo para diagnosticar ciertos grupos de alumnos porque dicen es que ¿saben qué? tenemos identificados a tres alumnos que están vendiendo droga en el salón tenemos identificado a dos alumnos que están compartiendo pornografía entre ellos mismos estamos identificando a ciertos alumnos que tienen problemas ya fuertes en sus conductas y bueno ¿qué nos están pidiendo? aquí la psicóloga de la CETI no deja mentir ¿cuántas personas nos han pedido de apoyo y de emoción? ¿sí? a participar obviamente eso no lo podemos estar como dicen informando a a todo mundo ¿verdad? pero sí hay compañeros tuyos de la Universidad que los elegimos que los parlen a participar en ir a diagnosticar a este grupo que es lo que está sucediendo y darles un informe a la directora esa es la red de apoyo que no estamos pidiendo esa red es el camino lo que acaba de mencionar la licenciada la licenciada de Covache que ayer la reunión que tuvieron tienen 270 vocacionales que requieren de capacitación que requieren de adiestramiento requieren de conocimiento todo lo demás requieren más competencias para poder apoyar tratar y acompañar a un joven en estado vulnerable que puede caer en un suicidio ¿verdad? o algún otro delito entonces ahí los orientadores caen todos sociólogos si no me equivoco algunos son hasta contadores ¿verdad? ¿a quién me refiero? que se requiere de perfiles es un campo para ustedes psicólogos criminológicos nos toca tejer esa red y apoyo para que también ustedes sean tomados en cuenta la me refiero Gracias.